Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quería enseñarles este árbol de palo blanco o mosquera blanca, así la conozco con ese nombre. Esta madera es utilizada donde no se moje o donde no le de la humedad. Antiguamente la utilizaban para hacer techos en las casas y la utilizaban bastante porque es muy resistente y también se dan varas muy largas y derechas, entonces la utilizaban mucho para parar las casas. También te hago la invitación que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo video, también que compartas con tus amigos. Esta planta tiene la corteza por de fuera a simple vista un poco blanca, pero ya dentro es verde y la madera es muy blanca, de ahí el nombre palo blanco o mosquera blanca, también tiene una hoja muy grande y muy ancha. Crece a una altura de hasta cinco o seis metros y también crece muy recto, muy derecho, por eso la utilizan bastante, principalmente para hacer techos de madera. Como pueden observar en el video, también crece un clima templado. Bueno, eso es todo el video amigos, espero les sirva de ayuda y se suscriban al canal. Nos vemos en un próximo video agricultores. Chao.